El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señora. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado nos sigue recordando aquellas palabras de Jesús cuando tiene este discurso final que habla del fin de los tiempos. Y este discurso, precisamente por la naturaleza de los evangelios y los evangelistas, es un discurso inspirado por el Espíritu Santo. Por eso también los evangelistas, si bien tratan de escribir lo que han escuchado del Señor, en esa transparencia que tienen, en esa sinceridad de no añadir nada que no sea lo que ellos tienen como escuchado, inmediatamente de la tradición, ya sea porque ellos lo han escuchado. En este caso, San Lucas, él no escuchó los discursos de Jesús. San Lucas escuchó a San Pablo. San Pablo es el que predica, y Lucas es el que le escucha, y Lucas es el que ha estudiado, ha escuchado a los testigos. Entonces, de todo lo que él ha escuchado, después de un examen serio, entonces lo escribe. Y en ese testimonio que realiza de su escrito, pasa como ahora. Está hablando de Jerusalén, un hecho concreto, una profecía de Jesús sobre la ciudad santa, y de repente, cuando dice, caerán a filo de espada, en el siguiente párrafo, habla de hechos mucho más grandes. Signos en el sol, estruendo del mar, y entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Entonces, parece que después de la destrucción de la ciudad santa, llega el Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, en su segunda venida. En realidad, esto, precisamente lo que transmite es la sinceridad de San Lucas. Él nos transmite lo que él ha escuchado, lo que él ha investigado, y está siendo sincero. Ahora, estas profecías, y todos los escritos del Evangelio, de esta naturaleza, no tienen como meta alarmar, ni avisarnos en cuándo va a ser el fin del mundo. Este diagnóstico de Jesús, estas palabras de Jesús, son muy del estilo de los hebreos, los profetas del Antiguo Testamento. Leamos a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos también les anunciaban catástrofes a su pueblo. Y esto es lo que hace Jesús. Y de hecho, en esta profecía concretísima, que está muy bien descrita, en Jerusalén sitiada, esa profecía, Jesucristo, la detalla de tal manera, que los historiadores dicen que se cumplió cuando, después, años después de la muerte del Señor, los romanos rodearon Jerusalén, sitiaron literalmente, y no dejaron sobre ella piedra sobre piedra. Se cumplió, ¿no? Se cumplió. Pero este hecho concreto, este hecho concreto, es figura de toda, de toda la humanidad, de toda la iglesia. Es una advertencia. Advertencia de qué? Básicamente es esto. Lo que siembras, eso cosechas. Si a Jesús no quiere, o sea, Dios no quiere castigar al pecador, dice la Biblia, porque Dios no va a crear algo para odiarlo. No hace eso, dice también el libro de la sabiduría. Dios ama a su pueblo, ama al pecador, ahí está en la cruz también, y perdona al ladrón arrepentido, en el último momento, y lo perdona, lo perdona, efectivamente. Pero Dios, también sabe que se está, se está relacionando con personas responsables, responsables. Y esto, queridos hermanos, es importante. Por eso es la advertencia, la advertencia. Si nosotros, sembramos algo, cosechamos eso que estamos sembrando. Y entonces, Jesús le dice, si vuestra conducta sigue mala, si siguen obrando el mal, eso se vendrá contra ustedes. Eso se viene contra ustedes. O sea, en el fondo, también aquí Jesús dice, es el hombre, el propio hombre, quien se, quien se, auto flagela, el mismo. Repasen ustedes, la explicación que da el Papa Emérito, Benedicto XVI, al último secreto de la Virgen de Fátima, cuando los niños ven a un ángel con una espada de fuego, una espada que amenaza a la tierra y grita este ángel, penitencia, penitencia, penitencia. Y dice el Papa Emérito que, ¿qué puede significar esta espada que amenaza a la tierra? Él mismo dice, ¿no será esta espada las armas que nosotros mismos nos hemos construido y que amenazan destrucción? ¿Dios ha dicho que construyamos con toda la energía nuclear instrumentos de destrucción? ¿Dios quiere eso? No. Si nos da esa energía nuclear, es para el bien, para nuestro bien, para favorecer incluso a los más pobres. Pero, ¿ven? Es así. Es el peligro del corazón humano de encerrarse en sí, del egoísmo. Egoísmo grande, cuando vemos estas bombas, estos ejércitos armados así, pero egoísmo pequeño también, en cada uno de nosotros siempre hay peligro de en nosotros mismos de encerrarnos en algún pecado. Todo pecado es egoísmo. Todo pecado tiene consecuencias por sí solo. Siempre en última instancia está Dios. por eso aquí Dios, Jesús, cuando anuncia estas catástrofes y cualquier catástrofe que nos pueda decir Dios, en parte nosotros tenemos parte de eso, somos los actores de esa desgracia. Pero en última instancia es Dios y por eso, queridos hermanos, aquí está lo maravilloso, Dios puede cambiar el curso de la historia, puede de alguna manera cambiar de decisión si el hombre cambia, si el hombre cambia. Esa es la cosa. Y el hombre puede ser cambiar el curso de la historia con la oración de súplica, súplica humilde y arrepentida de sus pecados. Aquella sentencia del San Pablo es muy luminosa, dice Dios hace concurrir todo para el bien de los que ama. Fíjate, qué bonito. O sea, Dios, cuando encuentra a alguien que lo ama, a ese alguien Dios lo quiere tanto, todo lo va a hacer para el bien de esa persona. Por eso, la fuerza de la iglesia está en sus santos cuando aman a Dios. Y todos podemos ser santos, todos podemos amar a Dios. Entonces, cuando Dios ve un corazón santo, Dios cambia el curso de la historia, puede cambiarla por ese hombre, por esa mujer que ama a Dios. puede hacerlo. Porque es así. Dios no puede obrar de otra manera. Es un misterio, ahí está la Biblia. Abraham, uno solo, salva, podía salvar a Sodoma y Gomorra, a dos pueblos que Dios quería destruir. No es Sodoma y Gomorra, es otros pueblos. Ahí está Moisés que salva a su pueblo. Abraham, uno solo, eso sí, que consigue la bendición de toda la humanidad. Uno solo, uno solo, uno solo. Que le dice, por ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Todas. y todos los patriarcas, Isaac, Jacob, Noé, también es otra imagen. Uno, uno, uno. Por eso, queridos hermanos, esta predicación de Jesús en el fondo es esto. En el fondo es que, el fondo positivo es que nosotros somos responsables de lo que sucede. Y nosotros, fíjate, lo que Dios busca en el fondo es que nosotros cambiemos y obremos en lo correcto, obremos el bien, obremos la voluntad de Dios, que si no nos viene catástrofes personales, también sociales. Pidamos al Señor, queridos hermanos, en este tiempo, en este tiempo entiendo personalmente este mensaje de nuestra madre la Virgen de Fátima. Estamos a cien años, ¿cuántos están hablando? Haciéndose eco. Es una aparición maravillosa, reconocida por la Iglesia. Que repite esto, el mensaje eterno del Evangelio, oración, conversión, penitencia. A todos nosotros, a todos. Y eso no vamos a, no es una etapa en la vida en la que dejamos, no. Esto es todos los días, siempre tenemos algo de que convertirnos. Fíjate que hermoso, porque Dios no se cansa de nosotros y nos sabe que podemos cada día ser más santos, más santos. Y por otra parte, esto significa para nosotros que nuestra vocación no solamente es evitar el mal, no es eso. La vocación del cristiano ante todo es crecer en el amor, crecer en el bien. Cada día podemos amar más a Dios, servirle mejor, en cada día. y esto siempre en actitud de confianza, porque estamos ante un Padre que nos ama. Nada más, queridos hermanos, pidamos a la Virgen, sobre todo les animo, recemos el Rosario, el Santo Rosario, recemos a ella para que Dios instaure su reino. El reino, el reino de Dios es el amor cristiano, ese amor que no se busca a sí mismo, sino ante todo busca servir al hermano y a Dios. Ahí está la raíz de toda felicidad. Amén.